Luego de varios meses de incertidumbre, por fin la mañana de este jueves, representantes de la gobernación de Tarija han dado a conocer que la próxima semana se firmará un convenio con el Gobierno Nacional a través de la Administradora Boliviana de Carreteras para cederles el tramo Canaletras-Entre Ríos y de esta manera solucionar el conflicto que se viene registrando por el mantenimiento hace varios años atrás. Entre tanto, se mencionó que la gobernación de Tarija será cargo del tramo antiguo, es decir, hacia Narváez, con el fin de buscar una equidad a la inversión caminera. El Gobierno Central a través de la Administradora Boliviana de Carreteras va a administrar el tramo Puerta del Chaco-Canaletas y Canaletas-Entre Ríos y la gobernación se va a hacer cargo del tramo del camino antiguo de Entre Ríos hacia Canaletas. Es un enroque que se está haciendo para que de una vez por todas se termine con este litigio que tenemos ya siete años y que ahora va a llegar a su fin. No está condicionada, cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer en cuanto a lo que significa mantenimiento y rehabilitación. Obviamente, el Ministerio ya verá la forma de incluir el presupuesto al Presupuesto General de la Nación para hacerse cargo, tanto del mantenimiento como de la rehabilitación de este tramo caminero. También el día martes, el día jueves, vamos a reunirnos con el Ministro de Desarrollo Productivo para firmar un convenio que nos lleve hacia recibir cooperación y recursos del Gobierno Central para poder incentivar más el plan de reactivación económica del Gobierno departamental, esta vez con plena articulación del Gobierno Central. También hemos tramitado y agilizado la construcción de cinco establecimientos de salud con la UPRE.